El doctor Edmond Mulet estuvo este fin de semana en Quetzaltenango dando a conocer su misión en las próximas elecciones y presentando a su equipo en Quetzaltenango. Estamos acá en Quetzaltenango como parte del recorrido que estamos haciendo a nivel nacional, identificando liderazgos municipales y departamentales para integrarlos al movimiento CAVAL. Como sabemos, el partido político CAVAL fue autorizado por el Tribunal Supremo Electoral hace pocos días después de haber cumplido con todos los requisitos legales. La ley nos pedía 24.600 adherentes, llegamos a más de 32.000. La ley nos pedía 50 asambleas municipales, ya llevamos 72. La ley nos pedía 14 asambleas departamentales, ya llevamos 14. O sea, todos los requisitos legales ya los cumplimos, por eso fue que ya fuimos reconocidos y autorizados por el Tribunal Supremo Electoral. Y ahora estamos pues en esa fase de comunicar, de transferir, de informar sobre nuestros valores, nuestros principios, nuestros objetivos. Empezamos ya a trabajar sobre nuestro plan de país, nuestro plan de gobierno de transformación nacional e identificando esos liderazgos que son los que nos van a acompañar a nivel nacional. Y ayer, por ejemplo, estaba en Zacapa, estaba en Gualán, hoy en la mañana estaba en Chiquimula y en Concepción Las Minas, allá en el departamento, allá en el oriente. Y ahora estamos pues acá en Quetzaltenango y así estamos recorriendo el país todos los días. Hay que recordar que solamente faltan hábiles 36 semanas antes de la próxima elección. O sea, que hay mucho trabajo que realizar. De los 340 municipios, al día de ayer ya teníamos más o menos 257 candidatos alcaldes ya confirmados. O sea, nos faltan menos de 100. Y ahora que el partido pues ya ha sido inscrito y autorizado, yo estoy seguro que ese proceso se va a acelerar. ¿A quién le da a conocer usted en Quetzaltenango ya para...? El coordinador departamental en el departamento de Quetzaltenango es el licenciado Gustavo Lang Alcaé. Como ustedes lo conocen, es un hombre joven, pero con experiencia y que representa ese cambio generacional que Guatemala necesita. Él y su equipo son realmente gente extraordinaria que conocen, conocen la realidad del departamento, de cada uno de los municipios, de aquí de la cabecera. Y gente sobre todo muy motivada, muy convencida de esa transformación que Guatemala necesita. Y que yo estoy muy agradecido con ellos porque han aceptado asumir ese reto de representar a Cabal aquí en el departamento. Gustavo Lang fue presentado como coordinador departamental del partido Cabal para Quetzaltenango. Mi nombre es Gustavo Lang, el cargo en el cual me van a dar la oportunidad a partir de este momento es de coordinador departamental. Luego de un proceso de legalización, pues esperamos ser el secretario departamental del partido Cabal. ¿Cómo se toma este reto de cubrir a Cabal? Bueno, pues precisamente así. Es un gran reto, es una gran responsabilidad. Es un partido que está teniendo bastante aceptación en la población. Las propuestas que el doctor Mulet está presentando y que va a trabajar, son propuestas que vienen a regresarle la confianza a la población en los políticos. Y eso es un gran reto. El otro gran reto es, pues, lograr que la población se involucre, ¿verdad? Que ya no estemos apáticos a participar, que no gane las personas que no van a votar, sino que ganemos los que sí queremos participar, los que sí queremos hacer un cambio completamente del rumbo que ha tenido el país. Un rumbo que sea para bien, para la mejora de todos, ¿verdad? En donde las familias más vulnerables, pues, puedan tener la oportunidad de poder accesar a esa ayuda, que los empresarios tengan condiciones para poder generar mayor inversión y mayor empleo, donde todos podamos tener acceso a una educación de calidad que nos permita desarrollarnos. ¿Por qué va con el doctor? Porque precisamente cuando él me hizo la invitación de participar, él me contó cuáles eran sus ideas, cuáles eran sus planes, y todos coincidían con los sueños que uno había pensado tener. Entonces, por eso consideré en poder participar con él. La Plataforma Guatemala Va estuvo en Quetzaltenango con la finalidad de dar a conocer su ideología con el doctor Manuel Villacorta. Soy Manuel Villacorta y vengo a trabajar con el equipo de la Plataforma Guatemala Va Quetzaltenango. La Plataforma Guatemala Va es una organización social, que está buscando todos los mecanismos para formar conciencia, para crear mayor participación, particularmente de la gente joven, en torno a los grandes problemas que tenemos en el país. Estamos trabajando en este momento con una multiplicidad de organizaciones sociales que nos encontramos, que representan a varias organizaciones, precisamente para hacerles una presentación de lo que es la Plataforma Guatemala Va. Eso nos trajo a Quetzaltenango y vamos a seguir en estas visitas, obviamente, porque estamos implementando grandes programas, muy ambiciosos en materia de formación ciudadana, en materia de formación política, pero una política diferente, transparente, limpia, que pueda ofrecerle alternativas y esperanzas al pueblo de Guatemala, y particularmente a la comunidad quetzalteca, a la cual apreciamos muchísimo. Mi abuela nació en San Juan de Estuncalco, tengo sangre también quetzalteca, eso me compromete y me hace sentirme muy bien por estas tierras, para que Quetzaltenango sepa que aquí también existe ya la Plataforma Guatemala Va, que es una organización dispuesta a compartir, a cooperar, a instruir a la juventud, para encontrar un mejor camino en pos de solucionar los grandes problemas que tenemos en el país. ¿La misión final que tiene como persona usted? Bueno, mira, yo he estado trabajando toda mi vida prácticamente en docencia, en análisis político-social, tratar de dar ideas, una crítica constructiva y propositiva, relacionada con esta trágica realidad histórica de nuestro país, de pobreza, de injusticias, de migraciones dolorosas, de corrupción. La misión es seguir trabajando por Guatemala, desde donde podamos. Y sabemos perfectamente bien que es a través de la conciencia, el diálogo, de la explicación de la realidad nacional, de la organización, la participación, la toma de conciencia de nuestro pueblo, en donde vamos a hacer los grandes cambios. Esa realmente es mi misión y la misión del equipo de la Plataforma. ¿A nivel político, qué se puede esperar de allá de Puerto? Bueno, miren, yo siempre he pensado que la política es limpia, la política es el camino más maravilloso que puede existir para llevar desarrollo a los pueblos. En Guatemala no hemos tenido política, hemos tenido politiquería corrupta, y eso hace que mucha gente crea que la política es mala. No es cierto, la política es limpia, hay que participar. Yo ya lo hice en una ocasión y en este pueblo, en esta región, en este departamento, en Quetzaltenango, ganamos 3 a 1 en votaciones al actual señor que dice ser el presidente. Pues estamos a la expectativa. Y si las condiciones lo permiten, no voy a reducir el compromiso de participar nuevamente, sabiendo que esta vez vamos a evitar otra vez un fraude burdo, como se hizo en el 2019, con el objetivo de ganar y empezar a implementar los cambios estructurales que Guatemala necesita. En los tribunales de femicidio de la ciudad de Quetzaltenango, ha dado inicio el juicio en contra del exjugador de fútbol Emerson Marroquín, sindicado de femicidio, por la muerte de Vilma Gabriela Barrio López, y el intento de femicidio en contra de Orba Lili López López, madre de la fallecida. Los hechos quedaron registrados el 4 de febrero del año 2017. Fundación Sobrevivientes actúa en cálida de creyente adhesivo en representación de la familia de Gabriela Barrios. Para la familia Barrios, pues es muy importante el inicio de este debate, a la cual estamos representando, ya que pues son creyentes adhesivos, ¿verdad? Y también pues tenemos muchas expectativas, ojalá ya con el tiempo que ha transcurrido, podamos pues obtener justicia para la familia. Ahorita estamos prácticamente en una audiencia de inicio de debate, vamos a entrar a conocer el delito de femicidio en contra de una mujer a la cual se le dio muerte, y también el delito de tentativa de femicidio, que también otra víctima, también mujer, en donde pues se le quería dar muerte, sin embargo no se logró, ¿verdad? Entonces prácticamente estamos ante este inicio, y pues tenemos muchas expectativas de poder lograr justicia para la familia. Esta audiencia la preside el juez Werner Sack en los tribunales de femicidio de la ciudad de Quetzaltenango. Agroamigo es una plataforma digital que Banrural pondrá a disposición para los clientes de créditos agrícolas. Esta herramienta apoyará al agricultor mostrando la información satelital precisa de datos importantes como el clima, cualidades productivas, tiempo de fertilización y muchos otros beneficios. Será capaz de identificar dónde es mejor el suelo, condiciones aptas para aplicación de cultivos y refuerzo nutricional, verificar plagas y enfermedades o alguna otra labor de mejora. Con Agroamigo de Banrural, transformaremos las buenas prácticas de cultivo, alcanzando un resultado de producción sustentable, obteniendo mejoras económicas y preservando el medio ambiente. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. En conferencia de prensa se dio a conocer la comisión que tendrá a su cargo los eventos de Umial Tinimit, Pequeña Flor y Flor Nacional. Así lo detalló Ingrid Guzmán, concejal suplente e integrante de esta comisión. Mi nombre es Ingrid Guzmán, concejal suplente segundo de la Municipalidad de Quetzaltenango. Pues en esta tarde, realizando ya la apertura para las personas, los grupos y todos los que deseen ya participar en los diferentes certámenes, ya como lo es la pequeña Flor del Pueblo, Umial Tinimit, pueden pasar ya a traer las bases acá en la oficina del Consejo Municipal para todos los que están ya anuentes a poder participar y poder hacerlo ya con tiempo. Tres certámenes que representan mucho para la sociedad que se acerca para los eventos de Quetzaltenango. Así es, representa nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra cultura, que realmente el señor alcalde como su Consejo Municipal han apostado realmente a lo que es la cultura y las costumbres que no se pierdan en nuestra bella ciudad de Quetzaltenango, sino todo lo contrario, que sean más fortalecidas a través de este Consejo Municipal y si se da la oportunidad de realizarlo en este año, pues por qué no poder hacerlo. Edgar Racancó, presidente de las comisiones de Umial Tinimit, Pequeña Flor y Flor Nacional, fue consultado sobre la importancia de la madurez con la que deben de participar los grupos postulantes y evitar incidentes vergonzosos por alguna inconformidad en la elección. Edgar Racancó García, concejal octavo de la municipalidad, presidente de la Comisión de Cultura. Pues sí, por supuesto, ya que se autorizaron las comisiones de feria después de buscar el consenso dentro del Consejo Municipal, porque lógicamente habíamos algunos que éramos de la opinión que la feria no debería de celebrarse por la cuestión de pandemia, pero viendo también la precariedad en cuanto a la economía de las personas, pues reactivar la economía nos conlleva celebrar la feria y en esa razón el día de hoy la comisión que presido, que es de Umial Tinimit, de Pequeña Flor y Flor Nacional del Pueblo Maya, pues iniciamos para convocar a los grupos que estén interesados en postular candidata en las dos representativas, tanto Umial Tinimit como Alaj Uncoxijal, pues pueden hacerlo ya pasando a la oficina 204 a recoger sus bases para participar de esta designación. ¿Cuándo se cerraría en las bases ya para estos eventos? Ah, bueno, la inscripción se estará cerrando el de Umial Tinimit el 29 de julio y el de Pequeña Flor el 1 de agosto. Bueno, últimamente, hace tres años, dos años, el último certamen fue bastante conflictivo. ¿Cómo tratar de que no vuelvan a ocurrir estos incidentes en el certamen? Sí, yo creo que con las personas que estamos invitando para que nos acompañen en estas comisiones, pues lo hemos platicado y yo creo que a veces hay cuestiones que se le salen de las manos a uno, pero hemos dicho que lo más importante es que las personas que sean invitadas para ser parte del grupo que designe a las representativas o sea como jurado calificador estamos acostumbrados a nombrar pues sean personas que de verdad conozcan y que puedan pues elegir a a la señorita. Yo creo que todas tienen sus facultades, tienen sus conocimientos, pero en estos certámenes tiene que haber una ganadora y que los grupos también estén conscientes de eso, ¿verdad? porque uno quisiera que todas las que inscriban pues sean las que queden, pero difícilmente tendrá que haber una ganadora y vamos a trabajar con los grupos postulantes para hacerles conciencia de que todo se debe de llevar a cabo en hermandad, en armonía y en equilibrio que son principios de nuestra cosmovisión. Y siempre en el marco de las comisiones de la feria, la Comisión de Exposición y Piso de Plaza para Xelafer 2022 estará a cargo del concejal tercero David García. Se pretende que la feria se realice en el Centro Intercultural. Las comisiones de feria ya se pudieron autorizar por medio del Consejo Municipal, entonces en el caso personal me estará tocando dirigir la comisión de exposiciones y piso de plaza. Entonces ya hicimos las primeras visitas al Centro Intercultural, se está analizando el área, será una feria diferente debido a la situación de pandemia que hemos estado viviendo y de igual manera tendremos que tomar todas las medidas y protocolos necesarios, también en relación al espacio físico como es conocimiento de todos, las instalaciones de CFMAR pues están a servicio de la salud del pueblo de Quetzaltenango y de la región del país, entonces no podemos disponer de dichas instalaciones, entonces estamos viendo la posibilidad de que se realice en el Centro Intercultural, entonces ya hemos pues como comisión hecho inspecciones físicas, ha ido personal municipal a verificar el tema de servicios, el tema de instalaciones y una serie de situaciones que hay que tomar en consideración, entonces le rogamos a la población que está teca pues tener pues la paciencia del caso, sin duda en el mes de agosto pues ya se estará pudiendo reunir con comerciantes y ver qué podemos hacer, pero ya los análisis previos ya se están realizando. La nave central podría ser utilizada para exposición. Así es, así es, me parece que esa va a ser su función, ya estamos en contacto con ellos y pues hay varias situaciones de logística que hay que ver, ya que esta actividad pues no se ha dado en todas las instalaciones de ahí y tenemos que tener todos los cuidados del caso. En este caso las primeras conclusiones que se tienen de las revisiones que se han tenido? Bueno, hemos monitoreado e identificado pues cómo están los servicios del lugar, tanto me refiero a agua potable, drenaje, electricidad, de igual manera pues hemos estado en los espacios físicos que tienen cada uno de los hangares y cada uno de los lugares que ahí están, entonces también ya se han realizado algún tipo de medición en el área pues estamos se está analizando ahí hay una serie de profesionales pues trabajando en relación a lo que ya se pudo recabar de información y esperamos ya pronto poder informar a la población quetzalteca de las actividades que se puedan dar y la forma en que se estarán dando. El concejal cuarto, Rudy Soto, de la Municipalidad Quetzalteca estará a cargo de la Comisión de Desfiles y Carrosas. Pues sí, el Consejo el Honorable Consejo ya asignó las diferentes comisiones para las actividades de de Chelafer yo quedé en la comisión de carrozas y de desfiles y carrozas entonces dijiste que nosotros ya tenemos este miércoles una primera reunión con el director de educación para poder y sus respectivos supervisores para poder ya empezar a coordinar la actividad dentro de las cuales tenemos que evaluar el recorrido que se va a realizar que va a ser diferente esta vez ¿verdad? debido a que pues no tenemos un lugar a donde vaya el desfile toda vez de que el CFMEP sigue ocupado por el hospital de COVID entonces tengo entendido que va a iniciarse el registro para este complejo o el templo minero licenciado y en cuanto a carrozas ¿si se espera realizar este desfile? pues también estamos evaluando y coordinando esa actividad de las carrozas por supuesto de que todo evento que se va a realizar tanto el desfile de alumnos y el desfile de carrozas deben prevalecer las medidas de bioseguridad ¿verdad? y todo va a depender del color en que esté la ciudad para tomar así las debidas precauciones y las medidas de bioseguridad fue capturado en la zona 9 de Quetzaltenango al tener una orden de captura por cuatro delitos Saúl Hernández vocero regional de la Policía Nacional Civil informarle sobre las acciones que realiza la Policía Nacional Civil a través de los diferentes operativos que son implementados por parte de la sección operaciones en diferentes puntos de la ciudad de Quetzaltenango esto con el objetivo de poder reducir los altos índices que se están manejando a través de denuncias que los ciudadanos de Quetzaltenango realizan a través de ello se realizan diferentes operativos en este caso en uno de los operativos que se realizaba en el cantón Chitush zona 9 del departamento de Quetzaltenango a solicitar por un juzgado de la Ciudad de Guatemala es indicada de cuatro delitos esta persona fue identificada como Pablo Alejandro Loarca de 40 años de edad él es requerido desde el 28 de junio del año 2017 es indicado de cuatro delitos de los delitos de comercialización de vehículos similares robados en el extranjero en el territorio nacional también por el delito de asociación ilícita falsificación y incentivos para vehículos y uso de documentos falsos esto es gracias a las denuncias que los ciudadanos han realizado se realizan este tipo de operativos y se realizan estas capturas como el día de hoy se ha realizado la invitación a la población a seguir denunciando este tipo de ilícitos a través de 110 y el 1561 de la Policía Nacional Civil